Hola amigos, hoy en Toma Notas nos hemos acercado hasta el Canela Party 2014, una nueva edición de este festival en el que son protagonistas tanto las bandas como el público que se acerca a disfrutar de la música independiente. Hoy concretamente, porque son tres días de festival, pero estamos en uno de los escenarios que es aquí en el Muelle 1 y además al aire libre. Estamos con uno de los organizadores del evento, que es Álvaro Fernández. Álvaro, cuéntanos, porque te hemos cogido a ti por banda, porque sé que estáis súper liados, pero sabemos que nuestra iniciativa nació ya hace unos cuantos años, está ya sentada en nuestra capital, pero que hay mucha gente detrás, hay mucho trabajo. Por supuesto. Hola. Bueno, pues como bien has dicho, esto es un trabajo de todo el año. O sea, nosotros somos un grupo de amigos, una asociación cultural, que montamos conciertos durante toda la temporada, pero tenemos nuestro plato fuerte, que es el festival, que es en agosto. Y nada, pues tenemos nuestros tres días de trabajo a destajo, pero que nos merece la pena, porque es que esto es una cosa que lo vivimos, que nos lo pasamos genial. Y bueno, ya vais a ver ahí las imágenes, que es una cosa que es irrepetible. Se repite cada año, pero quiero decir que no hay nada igual en ningún otro sitio, en el que no dejamos fuera ni el día grande con los amigos disfrazados, el día del mini Canela en el Muelle 1, con las mascotas y los niños disfrazados. Y vamos, la cosa es abrir a todo el público. La asociación vuestra es Culoactivo Canela, ¿no? Culoactivo Canela, exactamente. Se revierten en lo que viene a ser toda la temporada de conciertos. Que es lo que también, o sea, es que desde nuestro punto de vista no es entendible el festival, aunque sea una cosa mucho más original y tal, sin lo que viene a ser la música en directo en las salas pequeñas, que es lo que llevamos haciendo toda la vida. Sí, porque además hemos dicho hoy precisamente, estamos aquí al aire libre, que bueno, pues es gratuito para todo el mundo que se quiera acercar, pero luego ahí está la Sala Velvet, donde también ha tenido lugar el festival y luego también la Eventual, ¿no? Que digamos es como ya el broche final, ¿no? Sí, exactamente. Como bien has dicho, son tres escenarios, ¿no? Tenemos el primero que es el jueves, siempre lo hacemos un jueves, viernes, sábado. Jueves en la Eventual, que es un poco el pistoletazo de salida, donde traemos a lo mejor bandas un poco más arriesgadas y es como un foro más limitado. Y la verdad es que, bueno, siempre es muy, muy, muy divertido. ¿Qué bandas han estado? Este año han sido Giganto, Viznaga y The Government. Y la verdad es que las tres han sido un acierto absoluto y lo hemos pasado genial, genial, genial. Ha acabado la Sala con un palmo de confeti. Hoy es un día quizá más familiar, ¿no? Porque además hemos visto, bueno, a los chavalines bailando, que lo estamos viendo ahora mismo en las imágenes, con las coreografías, disfrazados, ¿no? Porque además aquí prima mucho eso de echarle cara al asunto y disfrazarse y divertirse, ¿no? Y luego también hemos visto unos talleres, ¿no? Que el Muelle nos ha apoyado también organizando unos talleres infantiles, ¿no? Pues exactamente. Bueno, este día nos lo inventamos ya hace como tres, cuatro años, porque había gente, amigos nuestros, que empezábamos, ¿no? A tener críos, se hacían mayores y no podían venir al festival al día grande. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un día previo con grupos un poquito más tranquilos para que puedan disfrutar tanto los niños como los padres de familia? Y dado que la fiesta del día grande es una fiesta de disfraces, pues ¿por qué no hacer una fiesta de disfraces para críos y para mascotas también? Y como veis el resultado es divertidísimo, divertidísimo. Y ya está. ¡Gracias! 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 Y a mí me ha llamado también mucho la atención una actividad que habéis tenido también previa, que es el Do It Yourself, ¿no? Que es un poco orientar, ¿no? Sobre todo a estos chavales que están creando bandas sobre todo lo que necesitan, qué pasos tienen que seguir. Porque no es nada fácil, además Málaga es una ciudad que en ese aspecto ha crecido mucho en los últimos años, porque hace años la verdad que no había prácticamente de nada, y a lo mejor pues los chavales más jóvenes se ven un poco perdidos, ¿no? De cómo tienen que montar la banda, cómo dónde pueden grabar su trabajo, qué vídeo pueden hacer, en fin, un poco todo esto, ¿no? Pues exactamente, a ver, esta actividad ha surgido un poco de cara a que, bueno, llegaba el Canela, se acercaba la fecha, y es cierto que, bueno, la gente decía, bueno, qué guay que viene el Canela, Málaga está en un momento bastante bueno, tenemos un montón de festivales, un montón de actividades culturales, pues esto es gracias a la gente que lleva un montón de años trabajando, como vosotros. Entonces, pues pusimos a pensar, dijimos, vale, si estamos en un momento tan bueno, y es gracias a gente como nosotros y a otros muchos colectivos, ¿por qué no llamamos a esos colectivos y a esas empresas y hacemos una actividad cultural previa al Canela, aprovechando ese bulli-bulli que hay de que la gente tiene ganas de ver cosas, de descubrir, de ir al festival? Pues dijimos, vamos a montar estas charlas, donde podamos un poco explicar en el desarrollo, en la vida, en la cronología de una banda, con qué empresa o colectivo tienen que lidiar, desde una sala de ensayos, como una sala de conciertos, un estudio de grabación, un realizador de vídeo, entonces como una pequeña ponencia por cada uno de esos estadios, ¿no? Y la verdad es que fue muy bien, ha tenido una acogida muy grande y ojalá podamos repetirlo en años posteriores. Claro que sí, seguro que ayuda muchísimo para por lo menos marcar un poco las pautas, ¿no?, de todos estos trabajos. Sí, no, por supuesto eso, lo primordial es que realmente vengan y aprendan, pero también era un poco una manera también de agradecer a toda esta gente que lleva trabajando tanto tiempo, un poco que puedan mostrar su trabajo ante los demás, en plan de que, bueno, que este momento que tenemos no es de repente es ahora 2014, Málaga está guay, no, hay detrás un montón de gente trabajando mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Oye, ahora hoy hemos dicho, bueno, en plan familiar, la barrita también, ahí con la comidita, los precios populares, que eso también hay que comentarlo, y ya plato fuerte, sala eventual, ¿no?, ya jolgorio total, el pitote, ¿qué es eso del pitote? A ver, ¿eso es fiesta, frenesí, desenfreno? Sí, bueno, tú mismo lo has dicho, o sea, el pitote es un poco eso, la fiesta, la fiestaca, el frenesí y el desenfreno, y bueno, el Canela nació siendo un único día, que es el día grande, que es el día de la Eventual Music, y en este caso pues tenemos tanto bandas disfrazadas como públicos disfrazados. A nosotros nos gusta mucho decir que el Canela es el único festival en el que no viene el público para ver las bandas, sino que son las bandas las que vienen a ver el público, porque es que el nivel de currarse los disfraces es astronómico. Entonces, es un festival muy guay porque, bueno, llegas, te desinhibe con la fiesta, con tal, y al final conoces mucha más gente, te lo pasas muy bien con los grupos, y este año tenemos además un cartel de lujo. Oye, es verdad, ahora me vas a decir el cartel, pero es verdad eso que estáis pensando en que lo he leído por ahí, en no sé qué periódico de traeros un castillo hinchable para la próxima edición. Bueno, eso lo llevamos pensando desde el primer año. ¿Qué pasa? Que son muchísimos gastos y sin ningún tipo de ayuda externa, entonces al final donde tenemos que recortar es los caprichos, ¿no? Pero es una cosa que llevamos queriendo hacer durante muchos, muchos, muchos años. Nos encantaría poder meter un castillo hinchable dentro de la sala, ¿vale? Y de hecho este año hemos llegado a tantear ya con un par de proveedores, pero al final hemos tenido que cortar. Bueno, bueno, seguro que eso os ocurre algo para la próxima edición. Recuérdame, ¿qué grupos tenéis en cartel en la Eventual? Pues mira, este año tenemos The Growlers, tenemos Kingtron and Miss Pussycat, tenemos Unicorn y Boat, tenemos Juventud Huché y tenemos Perro. La Defensión del Cambio 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 ¡Feliz la nueva plana! ¡Señor de la nueva plana! ¡Feliz la nueva plana! ¡Feliz la nueva plana! ¡Feliz la nueva plana! ¡Gracias! 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 Muy bien también. Oye, y por de último ya, porque sé que además tienes ya que subirte para seguir organizando el concierto este de Muelle 1, me han dicho también que hay una exposición para aquellas personas que a lo mejor por lo que sea no se han podido pasar o que quieren acercarse a verla creo que está por el centro Exactamente, bueno, ya el año pasado hicimos una que fue la que un poco nos animó a volver a hacer algo este año La exposición que tenemos este año es simplemente una exposición de fotografías en el último mono que es una cafetería que nos encanta, que son de unos amigos que además han sido punto de venta de las entradas ¿Por el centro? ¿Dinos dónde está? Para la gente que se quiera Claro, está en el centro de la calle Santa María Los que conocen Málaga es la calle que une Constitución con la catedral Muy bien, bueno, pues para esas son de la edición del año pasado, lógicamente De todos los años, desde el primer año o sea, esta es la octava, pues de los siete años anteriores y lo que pasa es que no estoy seguro cuándo la vamos a quitar No sé, durante esta semana algún día tenemos que quitarla, pero todavía están a tiempo de verla Muy bien, pues muchísimas gracias Álvaro Gracias a todos por el trabajo también que hacéis, por quieras que no dar ese impulso, ¿no?, de la cultura de la música independiente en la ciudad que yo creo que eso siempre viene bien y además sacarla así a la calle para que todo el mundo pueda acceder a ella Gracias por atendernos Encantado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!